Quiero escuchar tu voz decir yo quiero otra vez bailar Hasta cansarme, hasta cansarme no aguanto más Una granada es malo para recordar Cuando bailamos esa canción Cuando tu beso me enloqueció Así que llámame Llámame, llámame Call me, call me, baby Llámame, llámame que me gustas tú I really like you Call me, baby, por favor I just wanna hear your voice Call me, baby, por favor Llámame, llámame, llámame que me gustas tú You gotta be, baby You gotta be, baby You, you, you got it Quiero escuchar al ritmo de tus labios y del surrar Que me tienes crazy, me tienes crazy No aguanto más Yo quiero otra oportunidad para hablar De cosas que te van a pasar De cosas que te van a pasar Cuando tu beso me enloqueció Así que llámame Llámame, llámame Call me, call me, baby Llámame, llámame que me gustas tú I really like you Call me, call me, baby, por favor I just wanna hear your voice Call me, baby, por favor Llámame, llámame, llámame que me gustas tú If you really like me The truth that the font am But you're not my audit It's an emergency Call me, baby, please I've been waiting for you Every time you want it Come on, Helsinki 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 Say, say, say Hey, don't you see Llámame, llámame, call me, call me, baby Llámame, llámame que me gustas tú I really like you Call me, call me, baby, por favor I just wanna hear your voice Call me, baby, por favor Llámame, 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 say Llámame, 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 ll Muchas gracias.